Bueno, vamos a ver si tenemos otra ahí fuertemente. A ver qué tal sale. A ver qué tal sale. A ver qué tal sale. Mi deseo no es mejor ni peor, solo es lo que yo quiero. Enamorarme de ti cada noche como si fueras distinta. Que solo es mi manera de amarte. De sentirte bajo mi piel, mi corazón es tan grande. Que ya no cabe en un solo latido, es mi forma de amarte. Ya sé que soy un estúpido, hasta mi alma se parte. Cuando tus lágrimas llenan vacío, no eres la única que deja a mí una huella. Hoy solo quiero amarte a mi manera. Nunca me arrepiento de las cosas que sentí. Soy solo de aire y viento, como un sol que sabe huir. Hacia nuevas lunas llenar. Tú la más bella, la que espera y aguanta callada mil tormentas. A las puertas de este corazón, yo soy el héroe de cada batalla. Pero al final solo un pobre canalla. Mi manera de amarte, aunque a veces parezca cruel. Mi corazón es tan grande, que no se llena de un solo suspiro. Es mi forma de amarte. Yo sé que soy un estúpido, porque te tengo delante. Y no me doy cuenta que te necesito. Tú eres la única que deja a mí una huella. Hoy solo quiero amarte. Aunque a veces parezca cruel. Mi manera de amarte, aunque a veces parezca cruel. Mi corazón es tan grande, que no se llena de un solo suspiro. Es mi forma de amarte. Ya sé que soy un estúpido, porque te tengo delante. Y no me doy cuenta que te necesito. Tú eres la única que deja a mí una huella. Hoy solo quiero amarte a mi manera. Hoy solo quiero amarte a mi manera. ¡Mamá!